Venga, agarradito, ven, así, así, un poquito, un poquito, suave y lento, ponemos el cuerpo en movimiento. Venga, Rocío, que acabamos todo el día, venga. Venga, Rocío, que acabamos todo el día, venga, ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Ahhh! ¡Yo! ¡Suscríbete al canal! Me encanta eh ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!! ¡Por Dios! ¡Ahhh! Ah, joder, ¿te lo traes? Que me veo. Ah, joder. Ah, joder, ¿te lo traes?